Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Mauro. Yo soy Paulis. Y yo soy Sebas. Bueno, chicos, como ven, estamos invadiendo el hogar de Sebas en este super mega set. Si ven que Paulis mira a este lado acá es porque tiene un monitor y no ha podido dejar de mirarse todo el tiempo. Tengo que admitir lo que yo a veces también me miro. Yo ahora voy a empezar a mirar para allá. Pero bueno, venimos con un video bastante chévere. Es como una charla, como estar acá entre amigos. Y vamos a hablar sobre independencia. Precisamente el set que yo quiero como acá armar y que también bacano que hayan podido venir es porque quiero que esto se repita. Vamos a charlar de temas bacanos. Directos. Directos. ¿Te gusta? Bueno, me encanta. Entonces, ¿cómo es la dinámica? El tema que queremos traer a la mesa es las diferentes formas de independizarse cuando uno ya está grande. Primero que todo es como hablar de para cada uno existe como un tiempo. Entonces nosotros no somos consejeros de independencia gradados de Harvard, sino vamos a plantear acá nuestras situaciones. Entonces puede que haya como ideas encontradas o ideas que se separan o ideas que se vuelven. Yo siento que esto es muy cultural. El tema de la independencia no solamente depende de la cultura de tu país, de tu familia, las tradiciones y también de la economía. No solo tuya, sino del país en general. Eso es buenísimo porque por eso acá en la cajita de comentarios nos van a decir como Farses, yo me independicé a los 15 años, me fui a trabajar dictando clases de tenis y ahora tengo 21, tengo trabajo, tengo apartamento y voy a comprar mi segundo apartamento. Válido. Vivo en Estados Unidos. Por eso vamos a responder la primera pregunta y es ¿a qué edad se independicé? Uy, qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Buena pregunta. Yo decía lo de los 15 años porque en mi caso fue todo lo contrario. Yo me demoré mucho, mucho, hasta que lo arrancaron. Fue tanto así. Del seno de su hogar. Fue tanto así. Y aquí tenemos a la víbora. La víbora. Fue tanto así que yo existí en un comercial de bombrilla. Sí. Los que están acá y son muy jóvenes, busquen en YouTube. Y colombianos, porque siento que eso era muy colombiano. No, lo voy a poner acá, lo voy a poner. Sí, será que sale listo. Mi hijito, tú has crecido en esta casa. Aquí están todos tus juguetitos, tu bicicleta, tu balón, tus patines. Pero ¿no crees que has durado mucho en esta casa? Ha durado más que un bombril. No, papá, no exageres. Tampoco he durado tanto. Yo era bombril. Bombril. Nunca tuve ese problema. Entonces la gente que está en casa de sus papás están cómodos, están pagando la cuota. No sientan presión. Yo me independicé a los... 37 años. Ajá. Y me siento muy bien... Muy orgulloso. Sí, del momento siento que me ha salido todo bien. En mi casa nunca me dijeron que creo que es tu casa y creo que también es tu casa. Nunca me dijeron. Bueno, ¿cuándo se va a ir? Y por eso precisamente siento que la parte cultural es muy importante. Nuestra cultura, al menos la colombiana, es muy... Familia. Familia. Es como, no importa si usted tiene 70 años, acá está siempre será su casa. En Estados Unidos siento que hay una presión para salir de la casa. Yo tengo un primo que vive en Utah. A una edad ya le dijeron a su hija. De hecho, la esposa, la esposa que es gringa le dijo, ya toca decirle que por favor... Agüe, qué lado. Pero ¿sabes cómo eso va acompañado de... Plata. Claro, le dicen... No sabía. Le ayudan a buscar el lugar. Le dicen, se va a vivir acá y le pagan el arriendo durante un tiempo. Por ejemplo, tú sales del colegio y lo primero que pasa es que tú te vas de tu casa a estudiar en un lugar. Eso es muy raro que pase en Colombia. Sí, aquí no hay instituciones donde uno... Entonces, eso ya implica que culturalmente es como yo me voy ya de la casa. Y cuando tú ya te vas cinco años de la casa, pues volver a la casa ya es un choque cultural donde tú ya aprendiste a vivir solo, a dar que te gustan tus cosas. Ya es literalmente... Salgo de la universidad a buscar mi espacio. Bueno, yo por lo menos me independicé a mis 28 años. Bien. ¿Eso es joven o mayor? Pues, si el punto lo puse yo, es joven. Es joven, sí. Comparado a que debe haber alguien en otro lado viendo este video que se haya independizado a los 40. Sí, sí, sí. Y mi papá, por ejemplo, sí me dijo toda la vida y... Te lo sigue diciendo. Yo creo que sí me lo diría todavía. Como, esta es tu casa, siempre vas a tener las puertas abiertas para vivir acá. Si quieres volver, no importa. Tú siempre vas a tener mi apoyo. A mí me pasa igual. Yo me independicé a los... O sea, que me haya independizado ya formalmente que me vine a vivir acá fue este año. Tengo 33 años. Igual, o sea, si tienes 21 años y eres independiente, revienes. Si tienes 40 años y todavía vives con tu mamá, revienes. A mí alguien me dijo una vez esto y era, si usted vive todavía con sus papás, aproveche. No solamente a nivel financiero, sino emocional. Aprovechar a sus papás. Todo, exacto. Quiero saber su sensación con respecto a la familia al independizarse. Bueno, digamos, tú en tu caso ya formalmente y pues nosotros cuando nos fuimos. Bueno, quiero decirles que grabamos el video completo. Completo es completo. Quedó completo. Despedida y todo. Quedó perfecto. Y luego nos dimos cuenta que no habíamos grabado, sino hasta la parte que ustedes acaban de ver. O sea, como 6 minutos de un video de 50 minutos. Se me va tan anónimo. Yo les había hecho una pregunta antes de que se cortara el video. La recuerdo, la recuerdo. Muy bien. Hace como 50 minutos. Y era, ¿cuál fue su sensación al mudarse y al independizarse? Por ejemplo, para mí fue muy duro el darme cuenta que pues no era tan fácil como uno creía. Que es como, ya me voy y tengo toda la vida resuelta. Ya haré mi vida, tendré mi hogar y no sé qué. Sino que tenía muchas cosas detrás que era todo lo que habían hecho mis papás para construir lo que construyeron. O sea, porque yo tenía una cama, porque yo tenía comida, porque yo tenía todo. Y ahora tenía que conseguirlo yo misma para empezar a formar mi hogar. Entonces, a mí me dio duro. ¿Pero fue un duro de me siento triste? ¿O fue un duro de esto está muy difícil? ¿O fue un duro de extraño a mis papás? Era extraño a mis papás y era un, huepucha, no valoré muchas cosas que hicieron mis papás por mí. Y me sentí de pronto en cierta parte. Y muchas veces lo he dicho, no sé si en cámara. Pero a mis papás les he dicho como a veces sentí que fui mala hija. Por como no prestarle atención a esos detalles. Y cuando me mudé, pues ya me di cuenta de eso. Y es que sí pasa una cosa. Y yo creo que a todos los que estamos acá nos han pasado. Y a todos los que nos ven allá nos escuchan. Probablemente también. Sí. Uno comienza a romantizar todos los actos de la vida de uno. Entonces, cuando yo me independice, me voy a ir de fiesta todos los días. Mi casa será la casa de todos. La nevera será la nevera de todos. Voy a vivir en un apartamento grande. Ajá, eso voy a tener piezas para que mis amigos vengan. Y cuando uno experimenta eso, ni siquiera es que no lo pueda hacer. Ojo. Sino comienza a tomar decisiones que yo no quiero que en mi casa entre cualquiera. A mí me gusta compartir, pero comienzo a ser un yo. Un grupo selecto. Sí. Y sentirme muy bien con esas personas. También me doy cuenta que es como no es verdad. Pues yo no soy fiestero. Entonces no es verdad que apenas me ibas a irme en casa. Voy a irme de fiesta todos los días. En serio. ¿Cuántas veces me he ido de fiesta? Como un desmadre así y tal. No es tantas como yo pensaba. A mí personalmente me pasó algo también muy parecido a lo de Pablis. Y fue que empecé a valorar cada una de las cosas que mis papás nos dieron en la casa. Entonces, por ejemplo, yo quería comer un pedazo de carne. Me tocaba conseguir el pedazo de carne. Conseguir la olla. Conseguir el cuchillo. Conseguir la mantequilla. Conseguir la tapa. Conseguir la estufa. Entonces, claro, me dice. Uy, parce. Yo todo lo tuve en mi casa. Sí. Puede que haya sido feo. Puede que no haya sido la mejor olla. O que el cuchillo estuviera quemado. Pero todo lo tuve. Y ahora que a uno le toca ya realmente conseguirlo. Si tú quieres cortar. A mí me pasó. Yo quería cortar la carne. Y yo decía. Pero no tengo cuchillo. Y los cuchillos con los que uno untar la mantequilla. Eso no sirve para cortar carne. Y en este momento yo solo tengo un cuchillo. Entonces yo digo. Parce. Todo se va construyendo. Y nosotros. Como hijos. De nuestros padres. Construimos nuestra vida. Basado en los trabajos que ellos hicieron. Nuestra vida estaba. Digamos que soportada sobre los hombros. De nuestros padres. Ahora también tenemos algo en común. Transversal en todas nuestras vidas. Es que nosotros fuimos como de familias muy parecidas. De familias que invierten mucho. De lo que hacen en sus hijos. Ajá. Incluso ya cuando termina la educación. Quieren seguir apoyándolos. Entonces. Yo siempre le he dicho a Paulis. Nosotros cuando miramos hacia atrás. Decimos. Tenemos todo. Es verdad. Somos muy afortunados. Muy afortunados. Seguimos siendo muy bendecidos. Muy afortunados. Yo siempre le digo a Paulis. Acordémonos de eso. Porque seguramente hay gente que está mirando. Y escuchando. Y dice. No es verdad. Porque a mí me tocó desde los 10 años. Hay gente que puede decir fácilmente. Miren. Me abandonaron. Y yo desde los 12 años. Lo que tú dices. Estoy trabajando por mis horas. Claro. Entonces es chévere como. Entiendan que nuestro punto de vista. Va a partir obviamente de nuestras vivencias. Pero asimismo. Y estando acá. Podemos diferenciar. Lo que pasa en nuestras vidas. En un momento de la vida. Cuando nosotros trabajamos juntos con Paulis. Empezamos a decir. Oiga. Bacano. Comprar un apartamento. Sí. Vinimos a verlos. Y Paulis dijo. Yo me voy a meter. Yo dije. Yo también me voy a meter a comprar otro apartamento. Y Mauro dijo. Yo también voy a comprar otro apartamento. Finalmente. Terminé. Solamente yo comprando el apartamento. Por diferentes razones. Nosotros con Paulis. Cuando ya nos habíamos metido. Incluso a empezar a pagar la cuota inicial. Nos dimos cuenta. Que en ese momento. No era nuestra mejor opción. Y no estoy hablando de plata. Sino en nuestra decisión. De nuestra vida. Y dejamos a un lado. Eso que tú hiciste. Que fue comprar tu casa propia. Y pues. Ahí es donde nuestros caminos se dividen. Siento que son decisiones. Por preferencias. Y por prioridades. Diferentes. En ninguna de las dos. Está ni bien ni mal. Porque depende de los otros. Pero no. Bien si están. Porque es. Dependiendo de cada uno. Por eso. Pero dice que no hay una mejor. Ah. Todo es relativo. Es como opciones de vida. Y de la vida de cada uno. Entonces en nuestro caso. Fue mucho mejor. Podernos ir a vivir juntos. Y comenzar como esa experiencia. No esa aventura. Tal. En el caso de Sebas. Es como que también. Hay un mérito gigante. De primero empezar a ahorrar. Someterse a esa presión. De tener una cuota inicial. Tan grande. Porque comprar. Es muy caro. Es caro. Entonces someterse a eso. Sabiendo que apenas termines de pagar eso. Viene una deuda más grande. Ajá. Yo me imagino que ustedes. Así como ustedes dijeron. Y si no nos vamos a vivir juntos. Ya no lo vamos a hacer. Probablemente muy pronto. Uno no sabe si lo haría. O sea. Ya cambia todo. Yo también tomé la decisión. Y dije. Si yo no compro apartamentos ya. Yo no sé si más adelante lo haga. Como que. O sea. Los dos grupos. Los grupos de los solteros. Los grupos de los casados. En esta mesa. Tomamos la decisión. Tomamos decisiones. Basadas en nuestras preferencias. Nuestras prioridades. Y el momento que vivíamos. Que no está mal. Pero digamos que nosotros también. En ese punto. Cuando decidimos dejar el proyecto. También pudimos haber dicho. Como pues empecemos a comprar solo uno. Sí. Que también pudo haber sido una opción. Claro. Pero llegamos al punto de. Por nuestra situación económica. Y nuestras finanzas. Dijimos. Vámonos en arriendo. Claro. Y también eso es un punto importante. Total. Es que es muy importante. Entender. Pues que no todos tenemos los mismos ingresos. Esa es la base. Para uno poder empezar a tomar decisiones. Aparte de que tú has sido muy juicioso. Porque has tenido varios trabajos. Eso hace que tus ingresos sean más altos. Si tú no hubieras tenido. Como ese movimiento. El flujo. Sí. Como el trabajo que tienes. O que tenías. Puedo tener tres trabajos. Y acumular. ¿Tomarías aún la decisión de comprar? Interesante pregunta. Probablemente no hubiera comprado en ese momento. Porque claro. Al yo hacer el análisis. Yo dije. Yo en ese momento tengo los ingresos de YouTube. Tengo los ingresos de un trabajo que hago aparte. Y aparte de eso. Me metí a trabajar full time. Ocho horas en otra empresa. Entonces yo tenía tres trabajos. Independientemente. Pues me iban generando ingresos. Y que todo. Yo tomé la decisión de decir. Todo lo que no sean gastos primordiales. Todo se va a ahorro. Sí. Puede que sea un sacrificio ahorita. Pero. Pues esa es. Esa es mi inversión. Yo siento que. Ustedes como pareja. Tomaron la decisión. O sea. Una decisión diferente. Y es como. Preferimos priorizar nuestra relación. Sí. Entonces. Listo. No vamos a trabajar. Porque vamos a irnos a ver una película. Y nos vamos a gastar esa plata sin nada. Porque pues estamos invirtiendo en nuestra conexión. En conocernos. Yo estoy muy seguro. Que si probablemente. Yo en esa época de mi vida. Hace cuatro años. Tres años o más. Hubiera conocido a alguien. Que hubiera conectado tanto. Probablemente. La decisión de comprar el apartamento. O de pagarla así. Hubiera sido afectado mucho. Porque. Claro. Ya todos mis recursos. No solo en plata. Sino en el día. En tiempo. Se hubieran tenido que vivir ahí. Seguramente no tienes tres trabajos. Porque no te queda tiempo. Si no tienes dos. O uno. Y simplemente ahorro lo que puedo. Salgo la mitad del tiempo. Conozco. Termino casándome. Y son mis sesiones diferentes. Atentos. Sebas acaba de decir. Que ya que. Está. Muy adelantado. En su apartamento. Se abren las convocatorias. Y no es por molestar. En mi Instagram me llegan. Yo quiero ser la novia de Sebas. No es por molestar. Así que. O sea. Nosotros por qué pensamos en hacer este contenido. Porque. Hay veces sentimos que hay presión en la gente. Y uno mismo ha sentido esa presión. Uno siente presión en. Estoy muy viejo para irme de la casa. O sea. Se me está pasando el tiempo y nada que me voy. O estoy muy joven. Y no he comprado apartamento. Tú. Lo has dicho como. Tener un apartamento propio. Acá en Colombia. En Bogotá. Es como un signo de. Tienes una vida exitosa. Sí. Lo sienten así. Los ojos de las personas. Nosotros todos. Nos dejamos. Influencia. Impresionar. Muy fácil. Y precisamente. Por tratar de impresionar. Lo hacemos a todo costo. Mi estándar de vida tiene que ser este. Porque. La gente que estudio conmigo. Mis amigos. Mi familia. Mis primos. Siento yo. Que claro. La gente. En general lo ve como un símbolo de éxito. Pero. Para mí es más importante la tranquilidad. Y las cosas se tienen que hacer al momento de cada uno. Hay mucho mérito. Porque nosotros con Paulín nos sentamos y decimos. Bueno. Queremos independizarnos también en el sentido económico. ¿Cómo es eso? Ustedes ya vienen solos. Sí. Pero independizarse en ese sentido es como comenzar a visualizar y decir. Nosotros vamos a envejecer y no queremos tener el mismo ritmo. Entonces. ¿Cómo logramos esa independencia? Y nosotros miramos y decimos. Nuestro momento actual no es comprar. Digamos. La decisión de tomar en arriendo un apartamento. Y hemos escuchado historias de otras personas. Es la mejor. Porque. Se ajusta como a nuestro estilo de vida. Se ajusta a nuestros gustos. Y también. O sea. Es muy valiente. Lo que tú hiciste de meterte en ese crédito. Y estar pagándolo. Y estar esforzándote. Pero digamos que. Como ustedes mismos dicen. Hay diferentes formas de hacer la ecuación. Tal cual. Y el resultado es la felicidad. Entonces. ¡Wow! Entonces por ejemplo. Si nosotros nos estamos proyectando y queremos tener una familia. Entonces. Por ejemplo. Mi papá siempre decía. Como no. Tengan su casa. Compren su apartamento. Porque va a ser su techo. Y no sé qué. Pero conocimos a una pareja. Por ejemplo. Que tuvo sus hijos. No compró. Vivían en arriendo. Y se ajustaron como a esa vida y a ese proyecto que empezaron a formar con su familia. Entonces era. Bueno. Mis hijos estudian aquí en el colegio. Entonces vivamos cerca. Estemos ahí. Ya. 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 Mis hijos van a la universidad acá. Entonces mudémonos. Y estemos cerca de ellos. Para que tengan una calidad de vida. La la la. Los hijos ya se van. Entonces. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos mudamos? ¿Qué queremos? ¿A dónde nos mudamos? ¿Nos compramos? ¿No compramos? ¿Dónde vivimos? Entonces siento que es una alternativa chévere. Y es una gran opción. Que a mí. Por ejemplo. Me atrae mucho. Sí. A mí también me parece muy chévere. Ahí hay algo. Que nosotros aún no lo tenemos tan bien. Pero sí. Sí debería estar. Y siento. No sé. Como un no negociable. Estas personas que se han pasado en el riendo de un lado a otro. Comenzaron a ahorrar. Desde siempre. Pues traigo acá como. La pregunta. Ajá. No. Y es más. Como el tema. Y decir. El ahorro es una cosa súper importante. Que debería estar por encima de todo. Tengas hijos. Tengas perro. Estés solo. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a dar posibilidad. De trabajar con tu plata. ¿Qué otro tipo de cosas? En nuestras diferentes opciones. O historias que tenemos. Terminan siendo no negociables. Porque siento que el ahorro sí. O yo lo digo. Yo no es depende de la persona. Todos deberíamos poder ahorrar. Así sea la mínima cantidad. Yo sé que hay personas que ganan muy poco. Y eso que digo. Es como. Parce. Tú no me digas que ahorres. Y estoy recibiendo esto. Claro. Pero yo como consejo. Es. Así sea. De lo más poquito. Así sean solo las monedas. Entiendo que hay situaciones muy difíciles. Pero. En algún momento de la vida. Nosotros tenemos siempre. Tenemos que empezar a ahorrar. Lo más que podamos. Porque si no hay. Si nunca vamos a cumplir. Lo de. Vivimos en arriendo. Y después vamos a tener. Es algo que yo hice. Personalmente fue. Buscar fuentes de ingresos diferentes. Entonces fue. Bueno. Yo tengo lo de YouTube. Que es un trabajo. Que depende 100% de mí. Si hago más videos. Pues. Más gente lo ve. Y más. Sube un poco más. Un poquito más. Así mismo dije. ¿Cómo hago yo para. Ser fotógrafo. Vender este tipo de servicios. Me convertí en eso. Y. Se volvió otro ingreso. Necesito más ingresos. Me sobran horas en el día. Entonces no. Sabe que voy a organizar mi tiempo. Y me voy a volver un trabajador de una empresa. Con. Lo que implica eso. Pasé a ser independiente por dos lados. Más un trabajador de una empresa. Tenía ingresos por un lado. Que si a los videos le iba mal. Yo sabía que me iban a pagar de acá. Que si me iba bien acá. Me iba bien acá. Me iba. Tenía más para ahorrar. Entonces siento que. No solamente es el ahorrar. Sino también es ser creativo. A la hora de buscar nuevos ingresos. Sí. Es verdad. Como. Lo importante es no rendirse en eso. Porque en el momento que llegue otra de esas. Es plata como. Con la que no contabas en tus gastos. Dices. Pues acá es el momento de ahorrar. Y si puedo ahorrar. Ahí sí me puedo proyectar. Yo admiro a la gente independiente. O sea. Yo soy independiente ahora. Pero. Me admiro. Pero no a los demás. O sea. Es difícil. Es difícil. Es. Es muy retador. De verdad. Yo lloré un año entero. O sea. Para mí. Que llegara al fin de mes. Era fatal. 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 Pero siento que poco a poco. He ido también. Haciendo lo que tú hiciste. Como buscando. De dónde. A ver. Cosas. Bueno. La pastelería. Qué. Cha, cha, cha. Campañas. Y me esfuerzo. Y ya. Videos. Exacto. Es como. Un proceso. Es un proceso. Y es como. No va a reventar cuando quieras. No necesariamente. Es como. Acabo de sacar este producto. Y me va a hacer rico. Tengo algunos que dicen. Los ingresos pasivos no existen. Realmente no existen. Si tú sacas un producto. Tienes que invertirle. Para que se venda. Y se venda. Y se venda. Y se venda. No es pasivo. Y alguien tiene que estar ahí. Apoyándolo. Tiene que estar. Entonces hay como. Quitarse. O sea. Eso me ayudó a mí. De quitarse el pensamiento. No necesariamente es fácil. Lo que estás haciendo. Pues hasta. Hasta dónde. Estás dispuesto. A sacrificar. A trabajar. A esforzarte. Por ese. Logro que tú quieres. Ustedes. Yo admiro mucho su relación. Porque yo digo. Arce. Tener una relación. Es de mucho tiempo. Y yo personalmente. No lo he logrado. Entonces. ¿Por qué no lo he logrado? Porque no ha sido mi prioridad. De eso hablaremos. En el video que va a salir en mi canal. Pero. El tema del amor. Yo siento que. Así como las finanzas. Es un tema de energía. De esfuerzo. De dedicación. Desde muy pequeño. Siempre dije. Yo me instruí mucho. Con libros. Recuerdo mucho. Saliendo del colegio. Yo leyendo. 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 Sobre. Padre rico. Padre pobre. Finanzas personales. Entender cómo funcionaban. Los bancos. El tema del dinero. Etcétera. No soy el más experto. Pero por lo menos. Si tenía una idea. Yo decía. Es muy importante. Empezar a invertir. Empezar a. Por lo menos. A proyectarme financieramente. No puede ser. Toda la plata que me llegue. No me la puedo gastar. Vamos a. No alargar más el video. Esperamos que les esté gustando mucho. Ya saben. Acá en la cajita de comentarios. Cuéntenos. Qué otros temas. Quieren escuchar. O si quieren profundizar más. En este tema. Si ustedes quieren. Profundizar en este tema. Podemos hacer. Una segunda parte. Respondiendo preguntas. Más concretas. Sobre el tema. De independencia. Y de irse de la casa. Del dinero. Como. Esa mezcla. Entre esos dos temas. Y la podemos hacer. Así charladita. Como. Con nuestros puntos de vista. Que se dan cuenta. Son diferentes. Pero. Pues. Los discutimos. Los respetamos. Los respetamos. Ahora. Antes de irnos. Qué les parece. Si cada uno da dos consejos. Es como. A nivel de independencia. Bueno. Mis consejos. No son. Financieros. Porque no. Soy muy experta. Pero. A la hora de independizarse. Yo creo que. Valorar el tiempo. Con la familia. Y con los papás. Para mí. Eso ha sido como. Primordial. Y creo que lo he aplicado. Con Mauro. Tanto con su familia. Como con mi familia. Y es como. Valorar y aprovechar mucho. El tiempo con ellos. Porque cuando uno se va. Pues entiende muchas cosas. Es el primero. Y el segundo. Es no disgustarse tanto. Por el aseo. Pero hacerlo. Y al final. Hacerlo. Porque pues nadie lo va a hacer. No se pelea con su pareja. Pero al final. Agarzo. Voy yo con mis. Consejos. Son financieros. Pero no es que yo sea. Experto. Paulis. Quiero que esto quede muy claro. No soy asesor financiero. No soy experto. Pero si fuéramos millonarios expertos. Estaríamos en un yate. Nuestro debate sería otro. Y esto sería como en la mesa. Así infinita. En mármol. Y no es así. No. Por ahora. Por ahora. Si estaríamos hablando de Mauro. Es que me canso mucho de contar los billetes. Porque no los pesamos. Y pues. Qué bobos. Mi primer consejo muchachos. Es. Hagan. Un presupuesto. Un presupuesto. Es muy importante. Para uno saber. Lo que entra. Y lo que sale. El segundo consejo. Es más. Sobre educación. Y es. Empiecen a leer. Sobre los. Sobre los temas. De educación financiera. No tienen que tomarse un curso. Pues. En un line. De mil dólares. No. Cómprense un libro. Vean videos en YouTube. Hay mucha gente que habla de estos temas. Muy importante. Y puntualmente. Les recomiendo muchísimo. Que entiendan. Cómo funcionan los créditos. Los créditos. Son una herramienta. Que así como te sirve. Para crecer. Es mal usados. Te pueden destruir. Sí. Dejar en la calle. Mi primer consejo. Es siempre. Anteponer. La felicidad. Te vayas a comprar. Te vayas en arriendo. Te vayas con tu pareja. Te vayas a quedar en la casa también. Porque puedes quedarte en la casa. Pensar que todas esas decisiones. Si son pensadas en. Quiero felicidad. Quiero que mi vida vaya bien. Nunca será muy temprano. O muy tarde para irse. Y la segunda. Es. Que es. No sé si es contrario a lo que dijo Sebastián. O va de la mano. No gastes lo que no tienes. Sí. Me refiero a las tarjetas de crédito. Me refiero a los créditos. Es. Ten mucho cuidado. Sobre todo cuando uno no sabe. Es muy tentador. Que te llamen y te digan. Ahora tienes una tarjeta. De tres millones de cupo. Y tú dices. Ah bueno. Perfecto. Porque quería cambiar el televisor. Hay que tener mucho cuidado. Incluso. Si alguien no está preparado en el tema. Mi opción siempre sería decir. No. Por ejemplo. Voy a decir algo acá. Polémico. Algo que deja abierto. Otro tema. En otro video. Voy a dejar algo polémico. Yo sé que. Y yo los quiero mucho. Entiendo la decisión que ustedes tomaron. ¿Por qué? Ficó como. Con todo respeto. Con todo respeto. Pero le voy a echar la madre. No, no, no. Esto lo voy a hacer desde el amor. Pero yo. Sebastián Macías. En este momento de la vida. Entiendo su posición. Y por qué lo hicieron. Y por eso lo respeto. Pero yo Sebastián. Nunca hubiera viajado con un crédito. Siento que no es la mejor forma. Dejémoslo ahí. Pero entiendo la posición. Y que sea una discusión. Porque yo. Con todo respeto. No mentiras. Bueno. Ese tema lo veremos en otro video. En el siguiente video. Porque sé que nos van a dejar preguntas muy chéveres. Entonces pues. Me parece. Bueno, me gustó el tema. Me parece importante. Y. Esperamos que les haya gustado mucho este formato. O sea, es diferente. Donde nos sentamos a hablar como. Sin filtro y sin tener preparado. Así como. Muy preparado lo que vamos a decir. Dejen sus comentarios. Hay otro video en el canal de Sebas. Sí. Que es sobre el amor. Sobre. No vamos a decir tampoco mucho. Sí, no. Es más o menos tocar el tema. Profundizar en el tema. Bueno, entonces. Pues no siendo más. Nos vemos. En el próximo video. Chao. Chao. Chao.